En este video nos adentramos en un tema fascinante y controvertido, las liberaciones y exorcismos realizados fuera de la Iglesia Católica. ¿Realmente pueden estos ritos ser efectivos sin la autoridad y el respaldo de la Iglesia? ¿O hay peligros ocultos que debemos conocer? ¿Qué dicen los exorcistas y teólogos católicos sobre estas prácticas? Acompáñame en esta reflexión sobre los alcances de la liberación y el exorcismo que se obtienen en otras religiones. Este video pretende dar un poco de luz frente a la importancia de acudir a sacerdotes legítimos cuando estamos padeciendo de ataques demoníacos. Sin embargo, ante la necesidad espiritual que experimentan miles de católicos que viven en zonas lejanas a algún exorcista, surge la duda si es posible acudir a otro tipo de líderes religiosos para obtener liberación o para ser liberados del demonio. Esta es una de las dudas que frecuentemente nos escriben por las redes sociales. En medio del desespero y la falta de orientación por parte del clero católico, son muchos los creyentes que terminan buscando desesperadamente ayuda por fuera de la Iglesia católica. Surge la pregunta, ¿realmente pueden estos ritos ser efectivos sin la autoridad y el respaldo de la Iglesia? ¿O hay peligros ocultos que debemos conocer? ¿Qué dicen los exorcistas y teólogos católicos sobre estas prácticas? Para ir dando respuesta a estas preguntas que surgen al momento de buscar ayuda espiritual, considero importante reflexionar sobre los siguientes temas. Primero, ¿por qué Dios permite que seamos atacados por los demonios? Segundo, ¿qué se requiere para una verdadera liberación y exorcismo? Tercero, ¿qué viene después de ser liberados de las ataduras del mal? Estoy completamente seguro que, abordando estas tres preguntas, podríamos comprender fácilmente los alcances de la liberación y el exorcismo por fuera de la Iglesia católica. Mi invitación para cada uno de los miembros del canal es que se vean este video hasta el final, porque revelaré las opiniones de respetados exorcistas y de algunos papas católicos que dan luz a estos interrogantes. Primero, ¿por qué Dios permite que seamos atacados por los demonios? La cuestión de por qué Dios permite que seamos atacados por los demonios es profunda y multifacética. Esta pregunta toca el corazón de la teología del sufrimiento, el libre albedrío, el propósito divino y la naturaleza del mal. Una de las razones fundamentales que ofrece la fe católica es el respeto absoluto de Dios por el libre albedrío humano. Dios creó a los seres humanos con la capacidad de elegir y esta libertad es esencial para el amor verdadero y la relación genuina con él. El mal, incluyendo las tentaciones y ataques demoníacos, es una consecuencia del mal uso de este libre albedrío tanto por los seres humanos como por los ángeles caídos. Al permitir que seamos atacados, Dios respeta nuestra libertad y la posibilidad de elegir el bien sobre el mal. Este comentario es importante hacerlo, porque en la experiencia, la gran mayoría de ataques demoníacos surgen a raíz de participar en actividades de ocultismo o buscar experiencias místicas donde terminamos abriendo las puertas de nuestras almas de par en par a los demonios. Dios permite el mal no porque lo quiera, sino porque respeta las consecuencias del libre albedrío. Además, el sufrimiento y el mal, aunque misteriosos, pueden tener un propósito redentor. En el Nuevo Testamento, San Pablo habla de cómo el sufrimiento puede producir perseverancia, carácter y esperanza, Romano 5, 3 a 5. Aunque no siempre comprendamos por qué Dios permite ciertos males, confiamos en su sabiduría y en qué puede sacar bien incluso de las peores situaciones. Muchos santos y figuras espirituales han experimentado ataques demoníacos y han encontrado en ellos una oportunidad para unirse más profundamente a Cristo. San Antonio Abad, Santa Teresa de Ávila y San Pío de Pietrelcina, entre otros, enfrentaron grandes luchas espirituales, pero también alcanzaron un nivel profundo de santidad y comunión con Dios. Sus vidas nos enseñan que los ataques demoníacos, aunque dolorosos, pueden ser instrumentos de crecimiento espiritual y testimonio de fe. Dios puede permitir ataques demoníacos como un medio para probar y purificar nuestras almas. En la Biblia, el libro de Job es un ejemplo clásico donde Dios permite que Job sea probado por Satanás. A través de sus sufrimientos, Job demuestra su fidelidad y confianza en Dios, lo cual lleva a una profundización de su fe y una mayor recompensa al final. Los ataques demoníacos pueden servir para fortalecer nuestra fe, humildad y dependencia de Dios, recordándonos nuestra necesidad constante de su gracia y protección. Conociendo el deseo de Dios de que seamos santificados a través de los ataques demoníacos, debemos proceder a buscar un cambio genuino más allá de la liberación o exorcismo que necesitemos. Este punto es muy importante. Las liberaciones y los exorcismos no funcionan de manera mágica como muchos quisieran. El líder religioso no funciona como un gurú que ostenta poderes divinos. Así no funciona el mundo espiritual y este no es el plan de Dios para quienes están sufriendo por ataques espirituales. Lastimosamente, en medio del desespero, las víctimas terminan buscando la solución más fácil y rápida que les quite la molestia que experimentan. Piensan que, con algún rezo, algún ritual o algún poder místico, las presencias demoníacas se irán. ¡Qué gran engaño! Tratando de suplir esta necesidad y aprovechándose del sufrimiento de las personas, miles de líderes religiosos, gurús, chamanes, se levantan presumiendo que tienen supuestos dones espirituales. La gran mayoría de veces piden grandes sumas de dinero que no son alcanzables por todas las víctimas. Sólo unas pocas pueden acudir a ellos en busca de esa supuesta liberación. ¿En qué termina todo? Sólo en decepción y más desesperación cuando se dan cuenta que sólo han perdido dinero y tiempo con esos charlatanes. Quien padece ataques espirituales, por más difícil que sea la situación, no debería apresurarse a buscar curas mágicas. El exorcismo y la liberación no se obtienen como si fuera una vacuna contra la gripa. No es cuestión de seguir un método, hacer una oración específica o participar de cierto ritual. No es así. Lo primero que Dios espera es un cambio genuino de nuestras vidas y que seamos santificados. La duración va a depender sólo de la gracia de Dios, no del esfuerzo de los ministros. Algunas posesiones, vejaciones e infestaciones duran años, otras sólo meses y algunas sólo minutos. Pero sólo Dios dispone la duración para cada persona. Esto es necesario tenerlo presente. Al Señor no se le escapa de las manos nuestro sufrimiento y no guarda silencio ante nuestros deseos de ser liberados, pero en sus planes hay razones profundas para permitir que pasemos por dicho sufrimiento el tiempo que sea necesario. Segundo, ¿qué se requiere para una verdadera liberación y exorcismo? Partiendo del punto anterior donde mencionamos que la liberación se obtiene cuando Dios considere oportuno, sí es cierto que hay elementos claves para conseguirla. Una verdadera liberación y exorcismo requieren una serie de elementos esenciales que incluyen la preparación espiritual, el discernimiento, la autoridad eclesiástica, los ritos adecuados y el acompañamiento pastoral. Antes de proceder con un exorcismo, es crucial realizar un discernimiento cuidadoso y un diagnóstico adecuado. Esto implica diferenciar entre una posesión demoníaca auténtica y otras condiciones que pueden parecer similares como problemas psicológicos o emocionales. Los exorcistas católicos suelen trabajar en estrecha colaboración con psicólogos y psiquiatras para descartar explicaciones naturales. El exorcismo es un sacramental de la iglesia católica y, por tanto, sólo puede ser realizado por un sacerdote con el permiso explícito de su obispo. Esta autoridad es crucial porque se considera que el poder para realizar exorcismos proviene de Cristo a través de la iglesia. Dicen las Escrituras, entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10, 1. El sacerdote exorcista debe estar espiritualmente preparado para llevar a cabo el exorcismo. Esto incluye una vida de oración intensa, ayuno y una vida sacramental activa, especialmente la eucaristía y la reconciliación. La pureza de intención y la fe profunda son esenciales para la eficacia del rito. Podríamos agrupar todos los elementos necesarios para una liberación en cuatro grandes grupos. El primer grupo de elementos está compuesto por la fe en Dios por parte del individuo, la oración y el deseo de ser libres espiritualmente. El segundo grupo de elementos está compuesto por el poder del nombre de Jesús, el símbolo de las Sagradas Escrituras, uso de objetos sagrados y ritos cristianos como la imposición de manos, la lectura de oraciones especiales, entre otros. El tercer grupo de elementos está compuesto por el uso de sacramentales, objetos consagrados como imágenes, agua bendita, sal exorcizada, crucifijos, aceite bendito, entre otros. También, el uso de oraciones cuidadosamente elaboradas y una metodología detallada para abordar cada situación específica. Un discernimiento cuidadoso y un diagnóstico adecuado es muy importante. Por último, el cuarto grupo de elementos necesarios para una liberación incluye, por supuesto, al sacerdote delegado por el obispo. Esta autoridad es crucial porque se considera que el poder para realizar exorcismos proviene de Cristo a través de la iglesia. Es decir, que el sacerdote actuando por su propia cuenta no logrará mucho y su eficacia nunca se comparará con la de un sacerdote que está en obediencia a su obispo. Cuando el sacerdote exorcista lidera una liberación no hace en nombre de la iglesia, bajo el poder y la autoridad de la iglesia, no de él mismo. Esto es muy eficaz al momento de luchar contra el mal. El poder de toda la iglesia nunca se comparará al poder de un solo individuo que ostenta tener dones espirituales supuestamente. Recordemos que, para muchos teólogos, el primer pecado de Satanás siendo un ángel de luz fue el pecado de rebeldía. Los demonios aborrecen la obediencia y sumisión a la autoridad. Este grupo de elementos que involucra al sacerdote con su estola consagrada para ejercer el sacramental del exorcista facilita en más de un 50% la eficacia de la liberación y el exorcismo. Además, que el mismo líder espiritual lo ejerce con una coraza protectora que lo protege a su vez a él mismo de recibir represalias del demonio. Entonces, ¿realmente pueden estos ritos de liberación y exorcismo ser efectivos sin la autoridad y el respaldo de la iglesia? ¿O hay peligros ocultos que debemos conocer? Siendo honestos, la iglesia católica no se ha pronunciado de manera oficial y detallada para responder a estas preguntas. Sin embargo, siempre ha hecho énfasis en los riesgos que llevan buscar ayuda espiritual por medios ocultistas o por rituales ajenos a la fe cristiana. La iglesia también ha sido muy cuidadosa con preparar a sus ministros exorcistas para ejercer este ministerio y exhorta a seguir el ritual elaborado para evitar caer en males peores. No debemos perder de vista estas consideraciones que la sabia y santa iglesia nos ha dejado por escrito. Ahora bien, ¿cuál es el problema con buscar liberación y exorcismos en comunidades protestantes y otras religiones? Básicamente, que está desprovistas de uno o varios grupos de elementos necesarios para la liberación y el exorcismo. Debo hacer la aclaración que las iglesias ortodoxas y las iglesias con origen apostólico cuentan con sacramentos válidos y una sucesión apostólica legítima. En estas iglesias se puede acudir en busca de liberación o exorcismo. Si no se disponen de sacerdotes católicos cerca de donde se vive o después de buscar no encontramos ayuda pastoral en nuestra localidad. Las iglesias con sucesión apostólica están blindadas con los cuatro grupos de elementos. Aunque, a decir verdad, no tienen estructurada una metodología y un orden tan detallado como lo tiene la iglesia católica. Normalmente, todos los sacerdotes en estas comunidades ejercen como exorcistas y bajo sus propios conocimientos realizan oraciones de exorcismos y acomodan sus propios rituales de liberación. La mayoría de veces no se estipula la importancia del diagnóstico médico, sino que se proceden con oraciones y prácticas que sus ritos estipulan. Pero al final, cuentan con los cuatro grupos de elementos. Quienes acuden a estos ministros deben hacerlo con humildad y con una mentalidad de no alejarse de la iglesia católica. Si pasamos a las iglesias protestantes, la situación cambia. Cualquier iglesia protestante está desprovista de los últimos dos grupos de elementos. No usan sacramentales ni objetos consagrados, porque no hay autoridad para consagrarlos. No se dispone de una autoridad legítima y esto retrasa las liberaciones o las anula. Incluso, lleva a muchos ministros a ser afectados espiritualmente por los demonios que atormentan a la víctima. Esto menciona la Escritura frente a algunos hombres que sin autoridad apostólica usaban el nombre de Jesús para liberar demonios. Pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ello el nombre del Señor Jesús, así que decían a los espíritus, en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia. Les ordeno que salgan. Esto es lo que hacían los siete hijos de un judío llamado Ezeba, que era un jefe de los sacerdotes. Pero en cierta ocasión el espíritu maligno les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Al mismo tiempo, el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Todos los que vivían en Efeso, judíos y no judíos, lo supieron y se llenaron de temor. Hechos 19, 13 a 17. En la práctica, muchas veces los mismos ministros y líderes evangélicos, después de muchas jornadas de oración, tras no ver resultados, le terminan aconsejando a las víctimas buscar a un sacerdote católico. ¿Pero puede haber liberaciones en estas comunidades? La respuesta objetiva es que sí. Si es posible obtener liberación espiritual en estas comunidades, porque igual están provistas de los primeros dos grupos de elementos, la fe en Dios por parte del individuo, la oración y el deseo de ser libres espiritualmente, el poder del nombre de Jesús, el símbolo de las sagradas escrituras y la lectura de oraciones especiales, entre otros. Pero una gran falencia que tienen estas comunidades es que sus ministros no están capacitados ni tienen una metodología organizada para discernir cada caso. La mayoría de veces pueden atribuirles a los demonios algunas manifestaciones que son sólo clínicas o psicológicas. Entonces, terminan tratando como espiritual males que son sólo psicológicos o psiquiátricos. El padre Gabriel Amor decía que, en estas comunidades protestantes y evangélicas, no se puede hablar de exorcismo, porque el exorcismo es un sacramental, un ritual, un ministerio. En estas comunidades se habla de liberación espiritual. Pero, considerando todo lo mencionado anteriormente, ¿nos atreveríamos a buscar ayuda espiritual en estas comunidades? La respuesta la dejo al propio criterio del oyente. Déjame saber tu opinión en los comentarios de este video. En las religiones monoteístas distintas al cristianismo, es decir, el judaísmo y el islam, también podría haber liberaciones. Pero tristemente, sólo cuentan con el primer grupo de elementos, aunque no es poca cosa. Me refiero a la fe en Dios por parte del individuo, la oración y el deseo de ser libres espiritualmente. Algo similar ocurre con las religiones politeístas. En estos casos, los líderes y miembros están desprovistos de casi todos los elementos y sólo están asistidos por la oración y el deseo de ser libres espiritualmente. El padre José Antonio Fortea menciona en sus libros lo siguiente, a las cosas más necesarias Dios no ha querido ponerles demasiadas condiciones para su validez. Como el Redentor sabía el gran sufrimiento que iba a causar la posesión en aquellos que la padecieran, no quiso poner condiciones muy estrictas para que los exorcismos fueran efectivos. Pero el mismo exorcista, en su libro Suma Demoníaca, menciona lo siguiente, en el ámbito ortodoxo, los exorcismos son muy similares a los del ritual católico. En cambio, en el ámbito protestante pentecostal, el exorcismo generalmente consiste en un grupo de fieles que se reúnen para alabar a Dios y, en medio de esas alabanzas, ordenan repetidamente al demonio que salga en el nombre de Jesús. La fe en el poder de ese nombre logra que el demonio se retire. Desafortunadamente, fuera del mundo pentecostal, la mayoría de las otras ramas protestantes han perdido la tradición sobre cómo proceder en caso de posesión y suelen remitir estos casos a iglesias católicas o pentecostales. Es curioso que seguidores de Cristo en denominaciones como la luterana, anglicana y episcopaliana ya no sepan qué hacer en situaciones de opresión del maligno. Una vez que se interrumpe la tradición por siglos, los métodos no pueden ser inventados de la nada. Finalmente, hay peligros ocultos que debemos conocer si buscamos liberación y exorcismo por fuera de la iglesia católica. ¿Qué dicen los exorcistas y teólogos católicos sobre estas prácticas? Por supuesto que hay peligros en buscar liberación y exorcismo por fuera de la iglesia. El primer peligro procede del tipo de ritos y oraciones que se utilicen. Algunos líderes religiosos valiéndose de objetos y símbolos cristianos terminan mezclando prácticas, creencias y oraciones de dioses paganos, de nueva era y de ocultismo. Sin darse cuenta, el individuo termina en una situación peor. Me refiero, por ejemplo, cuando se incorporar amuletos de protección, bebedizos, limpias, entre otras prácticas ocultistas. El segundo peligro consiste en ser engañados de varias maneras. Algunos católicos que padecen de ataques espirituales asisten a cultos protestantes y al ver milagros y liberaciones terminan confundidos en su fe e incluso terminan abandonando la iglesia. Parecen llamativas las experiencias de algunos cultos protestantes, pero por más que algunos eventos sean ciertos, esto no quita el hecho que están en el error y que Dios nos llama a la verdad del evangelio. Deberíamos recordar las fuertes palabras de Jesús para muchos de estos líderes espirituales y sus comunidades. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Mateo 7, 22 a 23. Finalmente, el otro tipo de peligros consiste en pensar que fuimos liberados, cuando realmente no ha sido así. Los demonios son muy astutos y saben jugar con los deseos y emociones de las personas. Cuando saben que un individuo no es maduro en la fe y poco conoce la doctrina, pueden mermar sus ataques para simular que han sido expulsados. De esta manera, la víctima piensa que ha logrado una genuina liberación, pero años después, nuevamente aparecen los ataques porque realmente nunca fue liberado por completo. Esto termina trayendo, incredulidad, decepción y depresión para el individuo. Por estas razones es que el padre César Truqui, otro exorcista católico, menciona que la eficacia de un exorcismo depende de la fe y la autoridad con la que se realiza. Aunque reconoce que puede haber liberaciones en otras denominaciones cristianas, insiste en que los exorcismos realizados por la iglesia católica tienen un respaldo doctrinal y una estructura sacramental que les confiere una especial eficacia. Por todos los motivos que hemos mencionado, una verdadera liberación y exorcismo requiere un enfoque integral que incluye un diagnóstico preciso, la autoridad y preparación del exorcista, el uso de los ritos adecuados, la fe y disposición del afectado y un acompañamiento pastoral continuo. Todo el proceso está centrado en la fe en Cristo y el poder redentor de Dios, operando a través de la iglesia y sus sacramentos. En pocas palabras, sólo la iglesia católica está equipada con los cuatro grupos de elementos que Dios dispusó para liberarnos del mal. Sólo los ministros católicos cuentan con la eficacia de liderar liberaciones y exorcismos bajo el poder y la cobertura de toda la santa iglesia. Pero, como hemos mencionado anteriormente, de manera objetiva Dios siendo un Padre amoroso se ha valido de algunos elementos por fuera de la iglesia por compasión a sus criaturas, para que logren la liberación espiritual que tanto necesitan. Esto más, como un acto de misericordia de Dios hacia sus hijos, que como un acto de aprobación de Dios hacia dichas creencias o religiones. Más aún, porque en la actualidad, una de las manifestaciones de la crisis que enfrenta la iglesia es que algunos de sus ministros no cumplen con sus funciones pastorales. Algunos obispos para deshonra de Dios ni siquiera creen en el demonio y se suma que la cantidad de sacerdotes que existen no dan abasto con tanta necesidad espiritual de las ovejas. Como consecuencia, los creyentes en medio de la desesperación buscan otras alternativas, pero si lo hacen, deben ser conscientes de todo lo que hemos mencionado en este video. Por último, ¿qué viene después de ser liberados de las ataduras del mal? Desde una perspectiva católica y espiritual, después de haber sido liberados de los demonios, Dios espera de nosotros una respuesta que abarca gratitud, conversión, crecimiento espiritual, participación en la vida sacramental y un compromiso renovado con la vida cristiana. La primera respuesta esperada es la gratitud. La liberación de una influencia demoníaca es un don inmenso de la gracia de Dios y reconocer esta gracia con un corazón agradecido es fundamental. La gratitud se expresa a través de la alabanza y la adoración a Dios, reconociendo su poder y misericordia. La liberación es una llamada a una conversión profunda y sincera. Dios espera que, después de ser liberados, renunciemos al pecado y a las influencias que abrieron la puerta a la opresión demoníaca. El arrepentimiento genuino implica un cambio de vida, alejándose de comportamientos y hábitos que nos alejan de Dios. Una vez liberados, debemos buscar activamente nuestro crecimiento espiritual. Esto implica una vida de oración regular, lectura de las escrituras y búsqueda de una relación más íntima con Dios. La santidad es una llamada universal en la vida cristiana y la liberación es una invitación a avanzar en este camino. Los sacramentos son medios esenciales de gracia en la vida católica. Después de la liberación, se espera que la persona se integre plenamente en la vida sacramental de la iglesia. Esto incluye la eucaristía, la reconciliación y, si es necesario, la confirmación. La participación en estos sacramentos fortalece el alma y proporciona las gracias necesarias para resistir futuras tentaciones y ataques. Dios también espera que la persona liberada se integre en la comunidad cristiana, participando activamente en la vida de la parroquia y en actividades de servicio y caridad. La comunidad ofrece apoyo, oración y un sentido de pertenencia que son cruciales.